...en lo que ha sido y se ha transformado en la mala praxis en la que murió la colega y electa en su momento legisladora, Débora Pérez Volpin. Y lo más escandaloso es que finalmente los responsables en este segundo juicio han sido absueltos. Vamos a conocer qué viene a partir de ahora en la causa. El doctor Diego Pirota es quien representa a la familia de Débora. Doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? Mariana, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo se ha llegado a la solución y sobre quiénes? Mirá, es escandaloso, dijiste. La verdad que sí, es la palabra apropiada. Desde que se dictó esta sentencia hoy a la mañana, hasta recién pasé por un montón de estados. Primero sorpresa, después me enojé. Ahora, la verdad que hablando con los hijos de Débora recién y con Kirke, uno se pone triste, ¿no? Escuchar a ellos, que son los principales afectados de todo esto. Pero es escandaloso. ¿Por qué es escandaloso? Porque este juicio por encubrimiento que se llevó a cabo no es una denuncia que hizo la familia porque teníamos una información precisa de que esta gente había encubierto el homicidio de Débora, que el director médico había adulterado la prueba del expediente. No, esto lo denunció la justicia, no nosotros. El propio tribunal oral que condenó al médico responsable vio tantas irregularidades y tantas maniobras llevadas a cabo por el director médico que el propio tribunal lo denunció. No nosotros. Después nosotros nos sumamos como creyentes. O sea, la justicia entendió que había irregularidades, las mencionó en una sentencia, esa sentencia quedó firme y hasta la Corte Suprema de Justicia la convalidó con la prueba, y este juicio se trató de profundizar esa medida de prueba y que tengan derecho a dar una explicación que nunca dieron. Con toda esa prueba producida en este expediente, por eso hoy nos sorprendió, no porque pensábamos que lo iban a condenar porque queríamos que eso pase, porque estaba la prueba producida y porque la justicia ya la había validado en otro expediente. Hoy esperábamos saber qué pena les iban a aplicar. Es absolutamente escandaloso lo que hizo el doctor Julio Pablo Quiñones hoy, que solamente dictó la sentencia pero no con los fundamentos todavía. Ah, o sea que es clave conocer los fundamentos para saber en qué se basa para hacer una absolución cuando todo el proceso judicial se generó tras la primera etapa de investigación. Nosotros, vos pensás que aparte esta causa hoy, en la que Quiñones hoy resolvió, también tuvo una etapa de instrucción donde una jueza indagó, dictó un procesamiento, tres jueces de la Cámara del Crimen lo validaron, analizaron esta misma prueba, la de hoy, la que hoy se... La Cámara de Casación la validó, se inició un juicio porque es la formalidad que corresponde en el expediente, con la misma prueba que venimos hablando siempre, que todos los jueces validaron y conocieron. Y a este juez se le ocurrió absolver, no sabemos con qué fundamento, pero, y esta es una trampita, que son estas cosas que ante la sorpresa de la mañana, uno cuando pone la cabeza más fría se pone a analizar. La causa se prescribe en febrero del año que viene. Nosotros estuvimos empujando como locos para que este juicio se haga durante todo, pero no te puedo explicar la cantidad de cosas que hicimos para que este juicio arranque. Y este juez, en septiembre, puso fecha para que se lleve a cabo durante el mes de septiembre. Lo llegó hasta diciembre. Ahora nos va a dar los fundamentos el 14 de diciembre. Recién ahí podemos recurrir al fallo en casación, que ya la fecha es febrero. ¿Te suena a febrero? Febrero se prescribe. O sea que casación haga lo que haga, se va a prescribir la causa. Pero, perdón, la apelación, perdón, Mariana, pero, doctor, ¿cómo le va? Liliana Caruso, ¿cómo anda? Liliana, ¿cómo está? Sorprendida también como usted. Pero digo, ¿la apelación no puede parar esa prescripción? Si la causa está en movimiento. No, no, el código, lo único que interrumpiría la prescripción era la condena en esta instancia. Hay otros hechos interruptivos que ya operaron anteriormente y ahora la condena. Con la condena, que no fue condena, sino que fue absolución, no interrumpe el curso de la prescripción. Y como es un delito con una escala penal baja, a los tres años prescribe. Claro. Entonces, en febrero, no recuerdo ahora la fecha exacta, creo que es el 15, 16 de febrero, se prescribe. O sea, que cuando casación reciba este fallo, que tiene que revisar para revocar eventualmente, que lo expediríamos nosotros, y la fiscal, porque la fiscal entiende lo mismo, no es que es la familia la que cree que el juez hizo un disparate. La fiscalía también lo entiende, y por eso lo recurre. El día que la casación reciba la causa está prescrita. O sea que fue muy eficiente el doctor Quiñones en llevar la causa de septiembre a diciembre, sabiendo, porque los jueces saben la fecha de prescripción antes que los abogados. Y ahora ya, es decir, claro, la sorpresa de la absolución, ¿a quién se le podía ocurrir que iba a estar ocupada? No, pero ¿ustedes pueden tomar alguna otra decisión con respecto, digo, no sé si está bien la palabra que le voy a decir, dígame usted, pero digo, una recusación o alguna presentación que diga, miren lo que hizo este tribunal oral, este juez del tribunal oral? Lo primero que tenemos que hacer es leer los fundamentos. Por eso yo hoy dije, bueno, vamos a ver cómo se esmeran escribir esos fundamentos para torcer la realidad probatoria. Por él, por él, digo, por su juez hace poco tiempo, él no es un juez con mucha trayectoria, tiene meses en el cargo. Espero que vaya a escribir algo como corresponde, porque lo vamos a leer todos, y actualmente, si hay que, más allá de recurrir el fallo para que casación lo revise, si cometió una irregularidad, también la vamos a denunciar. Pero es una irregularidad personal del magistrado, ¿no? La causa es el recurso de casación, lo único que puedo plantear. Lo otro es cuestionarlo a él por su idoneidad. Pero tengo que leer primero.